... Lo sabe bien Faustino, hace tres años le operaron de cáncer de próstata... ...la consecuencia, una acentuada incontinencia que le cambió la vida. ¿Te acuerdas cuando vine aquí que venía con muchos miedos y con mucha inseguridad? Pues ahora hago una vida totalmente normal. Lo ha conseguido después de tratamientos como la reeducación proprioceptiva 5P... ...lo que los pacientes conocen como el tronco. No es nada más y nada menos que un plano inestable... ...en el que el cuerpo tiene que estar ajustándose constantemente para evitar caer... ...y son esos ajustes posturales los que activan de forma automática e involuntaria... ...grupos musculares como los abdominales y el suelo pélvico. Enseñando al paciente a respirar se controlan las pérdidas propias de los cambios de postura... ...las que se producen fruto del aumento de la presión en el abdomen... ...y para las aficionadas a deportes aeróbicos es importante prevenir. Hay ciertos dispositivos en el mercado que previenen o que por lo menos mantienen... ...el suelo pélvico en su correcta posición mientras uno practica este tipo de actividades de alto impacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!